Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo les traeré otra partida en la serie de ajedrez de partidas de jugadores famosos de clase mundial. Bueno, aquí en esta oportunidad les voy a traer una partida entre Víctor Koshnoi con las piezas blancas y Mijael Tal con las piezas negras. Y esta partida fue jugada en el campeonato de la Unión Soviética en el año 1962. Hay que recordar que estos campeonatos nacionales jugados en la Unión Soviética eran de los más fuertes del mundo, donde todos los jugadores que participaban en este evento se encontraban entre los top 20 o 15 del mundo, haciéndolo de los torneos más difíciles de ganar. Por favor, antes de empezar la partida, no se olviden de suscribirse a mi canal y de dejar un like si les gusta este tipo de contenido. Bueno, empecemos. Aquí Koshnoi con las piezas blancas juega D4 y llegamos a esta posición donde Tal empleó una Benoni. Una Benoni donde la idea principal es poner este alfil en un flancheto después de la jugada Gc alfil G7 y el negro tratará de, con este alfil, presionar el flanco dama blanco y el objetivo del blanco en esa oportunidad será ya que tiene mayoría central ya que cuenta con dos peones, el DD y el D por uno del negro, el DD tratar de empujar su masa de centro y tratar de crear rupturas y contrajuego en el centro mientras el negro va a tratar de expandirse en el flanco dama y buscar contrajuego en el flanco dama. Así normalmente suelen ser las posiciones tipo Benoni. Vamos a ver cómo procede. Aquí Tal juega con D6 y después de caballo F3, G6 y ambos jugadores llegan a enrocarse en esta posición y aquí en esta posición existen dos tipos de jugada. Se puede jugar con el caballo en A6 o con el caballo en D7 dependiendo de qué tipo de posición tratas de buscar. Por ejemplo, se puede jugar con A6 para buscar la expansión en el flanco de dama pero también para prevenir entradas del caballo en B5 y después de A4 el blanco previene que el negro se expanda fácilmente el caballo sale por D7 y después de un tipo de desarrollo de esta manera se pueden llegar a posiciones de este estilo donde el negro trata de prevenir un poco las rupturas centrales del blanco y tratará de llevar a cabo sus planes de contrajuego en el flanco de dama. Aquí en estas posiciones hay muchas partidas famosas y si les interesa esta posición les recomiendo que hayan una a una enciclopedia o base de datos de partidas y vean partidas de jugadores famosos y fuertes en este tipo de posición que es otra forma de jugar. Pero aquí Tal va por la jugada caballo A6 que lleva otro tipo de partida y veamos cómo procede. Primero que todo Kors no juega H3 una jugada que demuestra que tiene un entendimiento posicional muy elevado porque E4 directamente no es la jugada más precisa ya que dejaría que el negro jugara alfil G4 intercambiando su alfil de casillas blancas. En esta posición tipo Benoni la peor pieza del negro suele ser el alfil blanco que no encuentra ninguna casilla útil y la mejor forma de jugar con él es siempre intercambiarlo. Pero en muchas de esas posiciones el blanco siempre lo evita y queda un alfil sin muchas tareas que hacer en la casilla C8. Entonces en esta oportunidad sin la jugada H3 el alfil rápidamente se intercambiaría por el caballo en F3 y eso le dará mayor control central al negro ya que eliminamos un fuerte caballo que controlaba las casillas E5 y D4 especialmente la casilla E5 que a futuro podría apoyar la ruptura E5. Pero bueno, por eso aquí Kors no juega H3 y después juega E4 ya que no existen esas clavadas en G4 y caballo D7 buena jugada de tal esta retirada del caballo a D7 es una jugada posicional abre la diagonal al alfil protege la casilla E5 contra posibles quiebres y en algunas oportunidades deja libre al peón DF para buscar algunas rupturas que se pueden observar en algunas variantes y bueno, el caballo se encuentra en una casilla sana el alfil no tiene nada que hacer en esta diagonal entonces técnicamente no lo esté estorbando a veces también el negro busca meter un caballo en E5 para buscar cambios de pieza y aliviar un poco su posición ya que tiene desventaja en espacio bueno, aquí Kors no juega torre E1 y tal juega una jugada dudosa caballo E8 caballo E8 es una jugada que no tiene razón de ser ya que todavía el peón de D6 no estaba siendo atacado y el caballo en C7 estaba apoyando jugadas como B5 que se podían ir preparando lentamente con torre B8 A6 y B5 quizás bueno, hay que solo analizar y tener esto en cuenta B5 en esta posición no era posible por la jugada E5 aquí cuando el negro trata de hacer un golpe por un flanco el blanco aprovecha y da un golpe central y veamos que después de caballo por E5 caballo por E5 y alfil por E5 existe torre por E5 fuerte jugada del blanco que después de D por E5 llevaría D6 abriendo la diagonal y avanzando su peón con un fuerte doble ataque en vez de peón por torre es mucho mejor jugar para el negro B4 pero después de caballo E4 aún sacrificando esta torre y de la captura de esa torre alfil G5 tratando de explotar las debilidades que ha dejado el haber cambiado el alfil negro ya que protegía muy bien el rey negro aquí jugadas como F6 llevan este sacrificio y luego nuevamente D6 abriendo la posición a favor del blanco pero que debería de haber jugado aquí el negro entonces si caballo E8 es dudosa y B5 no funciona la jugada correcta era caballo E5 caballo E5 buena jugada busca el intercambio de piezas ya que lo habíamos mencionado antes el negro se encuentra en aprietos ya que no cuenta con tanto espacio como el blanco y cuando no tienes espacio tus piezas se pueden estrobar un poco entre ellas entonces cambiando un par de caballos aliviaría un poco la posición del negro se puede jugar de la siguiente manera después de F4 el fil G7 y después de F5 simplemente torre E8 y el negro tiene una posición dinámicamente equilibrada si aquí prendemos el motor se puede ver que la posición se encuentra en un equilibrio dinámico la máquina da 0.0 todavía hay mucho por jugar pero el negro no se encuentra del todo mal bueno pero caballo 8 por parte de tal no es la jugada más precisa y aquí alfil G5 una jugada típica en las estructuras Benoni el blanco desarrolla su alfil a G5 para tratar de incomodar las piezas del negro no quieres poner un caballo en F6 ya que siempre se podría topar con la ruptura E5 no quieres poner tu peón en F6 porque dejarías a tu alfil completamente muerto que es tu arma principal en las estructuras Benoni ya que quieres este alfil activo presionando el flanco Dama blanco y lleva muchas veces a la jugada alfil F6 tratando de buscar el cambio en F6 de los alfiles pero aquí el blanco correctamente se da cuenta que el alfil en F6 queda en una muy mala posición y simplemente juega alfil E3 aquí el alfil se encuentra en una muy mala posición porque se puede ver a futuro que después de en algunas posiciones tácticas existe la jugada E5 la cual abre la casilla para el caballo en E4 que dejaría varias cosas en el campamento negro atacadas entonces muy buena jugada de Korshno y fíjense que si alfil G7 hubiera sido como si el blanco hubiera jugado alfil E3 y le dieran el chance de jugar otra vez entonces esta maniobra alfil G5 alfil E3 es una muy buena forma de jugar en estas estructuras Benoni bueno alfil E3 después alfil F6 alfil E3 y torre B8 aquí Tal busca ya su contrajo en el flanco Dama y Korshno lo previene con la jugada A4 y A6 por parte del negro que ya busca expansión su expansión en el flanco Dama bueno aquí A6 otra vez quizás no es la más precisa y otra vez se recomienda caballo E5 buscando simplificaciones y fíjense que el blanco está prácticamente obligado a capturar ese caballo ya que si juegas jugadas como caballo D2 le estás dejando casillas débiles al blanco que a veces esto al jugador de Benoni le gusta mucho este tipo de posición se podría ver que a futuro quizás jugadas como A6 B5 y seguidas por C4 se pueden jugar este caballo podría entrar D3 siendo una pieza muy fuerte o se podría reubicar a la casilla C5 con mucho control sobre las piezas del sobre el campamento del blanco especialmente las casillas blancas del flanco de Dama pero ahí podemos ver que aún la máquina le da un poco de ventaja al al blanco bueno A6 y después al fil F1 buenísima jugada del blanco nuevamente Korsnoy demostrando su comprensión posicional el al fil ya no hacía nada por esta diagonal H1 A8 además se encuentra bloqueado por sus peones y se reubica a la casilla F1 donde protege las casillas críticas D3 C4 que podrían ser invadidas por el caballo negro en cualquier momento previene la jugada C4 que a veces es un plan interesante en las Benonis por parte del negro donde este peón controla casillas importantes y da acceso a la casilla C5 al caballo pero también defiende contra la ruptura en B5 entonces es una jugada con mucha sutileza que tiene muchas ideas atrás de ella buena jugada por parte de Korsnoy dame 7 por parte de tal y caballo de 2 bueno aquí el caballo no solamente busca su reubicación a la casilla C4 que a veces es uno de los planes principales por parte del blanco en las Benonis pero también abre camino a su peón F ya que como habíamos describido al principio del video uno de los planes principales del blanco es presionar el centro ya que tiene una masa de peones superiores a la del negro entonces tiene que tratar de buscar su contrajuego o su juego por el centro del tablero mientras el negro está tratando de buscar su contrajuego por el flanco dama entonces cayo E2 cayo C7 y F4 bueno ya se van viendo más o menos las ideas en la posición y B5 ya tal siente que si no hace nada la posición del blanco se pondrá muy buena se irá consolidando lentamente y eventualmente le jugará un E5 que lo dejará perdido entonces él trata de buscar su contrajuego en el flanco dama tiene varias posibilidades para comenzar a abrir la posición para sus piezas y buscar un contrajuego pero aquí Korsnoy encuentra una jugada muy buena que les recomiendo que pausen el video y traten de analizar un poco la posición que jugarían con las piezas blancas bueno en esta posición Korsnoy encuentra la dura E5 como ya habíamos dicho antes el alfil de F6 se encontraba en una posición no tan buena esta jugada es 5 aunque sacrifica un peón da mucho jugar blanco ya queda la casilla E4 para el caballo donde ataca puntos importantes en el campamento negro y golpea primero en el juego dinámico que el negro ya que el negro aunque haya jugado B5 todavía no amenazaba nada bueno D por E5 caballo D4 buena jugada dama D8 ya que se amenazaba D6 horquillando la dama con el caballo y después de dama D8 capturamos el alfil de F6 y caballo por F6 recaptura de la forma correcta veamos que la captura de la dama era mala ya que se perdía material después de F5 hay dos formas de capturar de caballo y de dama comencemos con la captura de dama llevaría alfil F4 que obligaría al cambio de dama y después de esta captura en C7 y B8 el blanco llega a un final con calidad de ventaja se puede ver alfil alfil torre torre y tenemos torre por caballo que se convertiría fácilmente y la otra forma de comer sería con el caballo pero aquí igualmente alfil F4 con fuerte presión sobre 5 torre 8 para defenderla d6 atacando este caballo el caballo no puede venir ni a d5 ni a e6 entonces solo le queda la casilla a8 una casilla muy triste para este caballo y después de dama d5 presionando el caballo d5 caballo b6 para atacar la dama y existe este sacrificio por parte del blanco torre por e5 y después de caballo por d5 torre por e8 jaque y después de rey g7 alfil e5 recuperaría la dama ganando la partida bueno entonces por eso se puede ver que a caballo por f6 la captura con la dama era una mala jugada entonces caballo por f6 por parte tal buena y d6 aquí entra el concepto de cuando tenemos un peón pasado deberíamos empujarlo este peón sirve de una forma muy buena ya que incomoda las piezas del negro y bueno después de d6 caballo e6 simplemente peón por e5 y ahora contamos con dos peones muy fuertes en el centro del tablero y veamos como trata de jugar tal tal juega b4 tratando de destacar el caballo tratando de generar un poco de contrajuego en el flanco de dama pero después de callo d5 esta captura alfil b7 buena jugada ya que gana un tiempo sobre la dama dama d2 dama d7 y rey h2 y veamos en que posición nos ubicamos bueno aquí estamos en una posición donde el blanco cuenta con la pareja de alfiles y un centro muy poderoso en donde el rey negro se encuentra un poco débil ya que no está la presencia del alfil de g7 que es básicamente la mejor pieza de las negras en este tipo de de indovenoni y bueno los planes del negro del negro igualmente siguen con tratar de presionar por el flanco dama y el blanco va a tratar de ir contra este rey con su pareja de alfiles y estas casillas negras débiles alrededor del rey negro b3 trata de dejar este peón en a4 débil para tratar de impedir que esta torre se active pero aquí Corsnoy nuevamente juega muy preciso torre a c1 y dice que los tiempos que puede sacar en su ataque son más importantes que el peón de a4 bueno tal lo captura ya que necesita buscar algún tipo de compensación entonces agarra material y también tratará de empujar el peón a para crear contrajuego en el flanco dama y espera que el ataque del blanco no llegue tan rápido aquí alfil c4 por parte del blanco buena jugada fíjense que si el alfil llegase a capturar en e6 nos encontraríamos en un medio juego de alfil de diferente color que usualmente favorece al lado que tiene mejor protección de su rey entonces aunque estaremos dando la pareja de alfil alfil por e6 podría ser una jugada interesante ya que el rey negro se encuentra muy indefenso por las casillas negras y el blanco no contaría con ninguna pieza que defendiera esas casillas negras entonces veamos como juega tal alfil c8 para tratar de recapturar de alfil y torre f1 activándose la torre contra el enroque negro torre b4 atacando el alfil de c4 y esto lo obliga a capturar y alfil h6 buena jugada comenzando su ataque comienza presionando la torre de f8 obligándola a jugar a e8 y dama g5 ya simplemente amenazando dama f6 lo que llevaría a dama g7 mate entonces aquí el el negro juega torre 4 tratando de buscar su contrajuego si dama f6 torre 2 llevaría a muchos problemas por parte del blanco estaría entrando la dama y el alfil y lo dejaría en una posición mala al blanco perdida entonces bueno una posición tabla existe de torre f2 pero ya se le acabaría toda la ventaja al al blanco por esa razón primero se juega torre f2 en vez de dama f6 y ahora si estamos amenazando dama f6 y no hay forma de parar el mate en g7 entonces por eso por esta misma razón juega f5 tal para abrirle la séptima a la dama para que pueda defender la casilla g7 contra el mate y aquí dama f6 amenazando mate obligó a dama d7 y torre por d5 tratando de traer una torre a séptima lo que dejaría la posición del negro completamente perdida esto lleva a que el negro tenga que cambiar esta torre con torre c4 y después el blanco juega una buena jugada torre d2 torre d2 es buena jugada ya que se ubica atrás de su peón d y básicamente paraliza a la dama negra ya que si la dama negra llegase a jugar la jugada d6 d7 sería una jugada muy fuerte bueno aquí al fil e6 siguiendo el bloqueo por las casillas blancas del negro y torre d1 y aquí torre d1 permite dama a7 tratando de buscar un perpetuo con dama f2 Koznoi repite y tal repite la posición nuevamente Koznoi nuevamente juega torre d1 dama a7 pero aquí torre d4 esta maniobra fue solo para ganar un poco de jugadas en la posición se acercaban se estaban cerca de la jugada 40 que es la jugada del control del tiempo entonces jugaron una jugada solo para asegurarse más tiempo en su reloj aquí torre d4 fíjense que la torre no puede ser tomada porque la dama está sobrecargada tiene que guardar protección sobre la casilla g7 ya que dama por d4 llevaría dama g7 a que mate dama d4 buena jugada esto obligó al retorno de la dama a d7 y aquí fuerte jugada por parte de g4 fuerte jugada porque el peón no puede ser capturado porque torre f4 amenazaría mate contra el rey negro véanse que estamos amenazando dama f8 digamos a cualquier jugada dama f8 llevaría mate entonces si juegan alfil f5 esta jugada muy fuerte e6 ganaría la partida ya que a cualquier captura en e6 el blanco llevaría a una posición que gana con un mate veamos si alfil por e6 dama f8 como ya habíamos visto es mate si torre por e6 simplemente dama f8 es mate y si dama por simplemente dama e7 es mate entonces la posición es una posición completamente ganada entonces el peón de fg4 no puede ser tomado ya que abriría muchas líneas contra el rey negro fíjense como todas las piezas blancas más los peones participan en el ataque hacia el rey entonces g4 buena jugada y aquí tal se fija de esos golpes tácticos y juega a5 tratando de buscar su contrajuego lo más rápido posible y le pregunta al negro cómo tratará de ganar la partida y aquí Koshnoi juega rey g3 no es la jugada más precisa pero aún suficiente para ganar la partida la forma correcta de ganar esta posición era con en vez de rey g3 se tenía que jugar g por f5 y veamos que después de alfil por f5 torre c4 buena jugada buscando entradas en séptima dama a7 torre c5 buena jugada la torre no puede ser tomada después dama f7 torre c7 dama por f6 e por f6 y alfil e6 tratando de bloquear estos peones f7 jaque dura jugada ya que después de alfil por f7 d7 torre d8 y torre c8 el blanco ganaría la partida aquí Koshnoi juega rey g3 después de torre b8 tratando de traer su rey hacia arriba sigue con su plan rey h4 y dama f7 buscando el cambio dama y tratando de aguantar esta posición con bloqueo en las casillas blancas y aquí buena jugada rey g5 aquí tal procede a cambiar los peones de f f por g h por g y alfil d7 torre c4 buena jugada la torre en c4 no puede ser tomada ya que la casilla en g7 tiene que ser protegida por la dama y se va a tratar de reubicar en septima con mucha presión sobre el negro aquí tal juega a4 tratando de buscar su contrajuego rápidamente aquí podemos ver la idea de alfil d7 que era aguantar la proteger la casilla a4 para el peón y después de torre c7 a3 tal está llegando su contrajuego lo más rápido que puede pero aquí Koshnoi rápidamente toma acción para asegurarse la victoria si quieren pausen el video y traten de encontrar la jugada del blanco en esta posición aquí el blanco juega torre por d7 dama por d7 e6 fuerte jugada el peón de d6 no puede ser capturado porque sería mata en g7 y a dama a7 tratando de buscar contrajuegos en e3 para tratar de dar perpetuo al rey blanco dama e5 fuerte jugada de Koshnoi ya que centraliza la dama y no deja ningún tipo de contrajuego contra el rey blanco a por b2 trata de coronar y y tratar de de desviar al al blanco de su ataque sobre el rey pero aquí fuertemente e7 corta la dama de la casilla g7 amenazando dama g7 mate lo que obliga a rey f7 para tratar de escapar por las casillas blancas pero después de esta sutileza d7 el jugador negro Mijael Tal abandona ya que no hay forma de parar el mate el peón de d7 corta la salida del rey y esto llevaría mate y no hay forma de parar el el hacke mate fíjense que si coronamos dama simplemente jaque seguido de mate y bueno aquí Korsnoy gana una muy buena partida con las piezas blancas en esta estructura de Benoni contra un jugador fuertísimo como tal una posición una partida muy didáctica en esta estructura Benoni donde Korsnoy básicamente anuló por completo el juego del negro y supo colocar sus piezas y peones en las casillas apropiadas para cuando el negro consiguiera su su ruptura con b5 estuviera preparado para responder con esta fuerte e5 y bueno después de esta posición con mucha clase pudo entender que se encontraba en una posición donde el alfil de diferente color le daría mucho ataque contra el rey negro y procedió a llegar a esta posición que fácilmente convirtió con mucha técnica evitando el contrajuego del negro y después de mucha precisión g4 marchó su rey hacia arriba cambió su torre para transferir la séptima y después último golpe táctico torre por d7 e6 dama e5 la profilaxis evitando cualquier tipo de contrajuego y después de a por b7 b2 simplemente e7 cortando la dama y d7 llegando a mate imparable y bueno esto lleva a la conclusión de la partida espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal y de dejar likes en los vídeos bueno nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima y y y y